Nuestro siguiente juego es en Cultivos Mutantes. Me pregunto de qué maravillosa editorial será este. Ok, ediciones, el Draco Azul. Acá tenemos el Draco Azul, de juegos de Sebastián Cossiner, con el arte de Rocío Ogninovich. Como bien dice la caja, acá es un juego de estrategia y recursos transgénicos. Ahora vamos a tratar de abrirlo. Es todo un tema. Dos a cuatro jugadores, ¿no? Sí, de dos a cuatro jugadores es un juego de colocación de trabajadores. Cuarenta minutos, salió en junio, sí. Cuando uno embala muy bien las cosas, es muy difícil después desembalarlo. No es porque yo sea el que lo embalo. Ay, Dios. ¿Te ayudó? Ya está. Bueno. Eso es ponerle amor. Qué elegancia la de Francia. Ahí vamos. Nos van a llamar de... ¿De dónde? Del palacio, para hacer unboxings. Dale. Dale. Desintando la corona de la reina. Bien. Últimos mutantes. Abrimos, vemos la caja, qué linda que está. Acá tenemos el detalle de los tipos de tránsito. Se aplica en el juego. Seguimos. Este juego, se juega a siete turnos. Este... Sí. Siete turnos. Lo que tiene es... ¿Un manual? Sí, tiene un manual. Tiene un manual, donde explica una a una las secciones. Acá está con detalles. Tenemos miples. En corte de helado. Y en acrílico. Y en acrílico. Saca lo de la bolsita, vago. Sí, acá en Argentina existen miples. No son... Son... Son miples flaquitos. Son miples más flaquitos. Son 3 milímetros. 5. 5 milímetros. Mirá que Mauro te pega, si no. Bien. Muy bien. Hay... ¿11 miples? Sí. ¿11 miples? Cuando jugás de a dos jugadores, usas tres miples. Cuando jugás de a tres jugadores, usas dos miples cada uno. Cuando jugás de tres, no. Las fichas que corresponden a... Tipo Teg. Agua, carne y semillas. Y en este juego lo que tiene es que el tablero también se arma con cartas. Los indicadores del jugador. El jugador amarillo, azul, verde y rojo. Ajá. Eso es porque en este juego... Vos una vez que pusiste tus miples en el tablero, no los volvés a recuperar. Y nos pasaba que la gente se olvidaba cuál era su color. Acá tenemos... Acciones para tres y cuatro jugadores. Acciones para... Uno, dos. Uno, dos jugadores. Sí. Bueno. Sin entrar en detalles sobre el juego, acá tenemos las diferentes verduras. Encantan a mí las ilustraciones de este juego. Yo ya se le dije a Rochi muchas veces eso. Las cartas... Lo que yo no entiendo es por qué todavía no tenemos los auténticos deluje de los mutantes. Tenemos cartas divididas en tres tipos de etapas. Cada carta tiene una utilidad como una acción. Y esto que estamos viendo es el total de cultivos mutantes. También. Puntitas redondeadas. Muy buen diseño gráfico. Este juego es uno de los más lindos para mí para jugar de a dos. Bien. Hasta ahora no probaste todos, entonces después vamos a hacer una crítica. Porque somos mala gente. Sí. Bien. Cultivos mutantes de Sebastián Cocinar y Rocío Ogninovich. Estos son los más lindos para mí. 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 Gracias.